hola hoy es mi cumpleaños el primero de mayo el día del trabajador estoy súper ansiosa porque bueno me levanté y mi bebé me trajo estas flores este globito que ya pinché pues me trajo esto una torta seguramente lo voy a estar mostrando en el vídeo pero estoy súper contenta me levanté con la mejor energía y encima me trajo un café acá súper rico amo este café es como súper delicioso bueno decidí que hoy voy a mostrar hacer un vídeo respecto a lo que voy a hacer hoy en mi día en mi cumpleaños porque ya que no se puede viajar y no se puede hacer nada no puedo estar mostrándole prácticamente nada pero bueno nada voy a dije nada como muchas veces pero bueno lo que quiero decir es que voy a hacer este vídeo porque estoy súper ansiosa porque voy a juntar con mis amigos vamos a tomar vamos a hacer algo en todo este tiempo de cuarentena de coronavirus así que bueno espero que lo disfruten y sigan viendo y lo primero que hice hoy fue bueno me levanté que me llevó todas estas flores y todo fue ver los mensajes de mis amigos súper lindos que me escribieron que me pusieron un montón de cosas hermosas la verdad que estoy súper contenta no estoy muy contenta del hecho de que me llamaron a las 6 de la mañana pero lo estoy muy contenta o sea nada así las super amo y los quiero un montón se, изучaron. Es de sal Suite 5 ¿Qué pasa? investigar se llama lo기 se chame ah no es el mejor hace un corazón hace un corazón 3, 2, 1 Bueno, vinimos ahora al link Ahora vamos a comer la torta con un cafecito Miren esa torta, chicos, se ve súper rica Pero miren esto, qué rico Se ve delicioso No sé lo que tiene en realidad, pero se ve muy rico Hola Dejé que iba a hacer un vlog y la verdad que me súper olvidé Pero bueno, me estoy acá preparando porque vamos a ir al centro A caminar o por un helado o por algo O no sé Para ver qué onda Yo estoy súper lista Me falta cambiarme la repenumera La verdad es que me levanté y siempre que me levanto hago ejercicio Pero bueno, hoy me dio mucha paja Así que no voy a hacer ejercicio La verdad es mi cumpleaños Así que no voy a hacer nada Bueno, ya estoy lista Y creo que vamos a ir por un helado Comer algo rico Tengo mucha Bueno, me quería sacar un par de fotos con las flores Así que mi novio está tratando de arreglar el número 3 Inflando lo pobre Así que estoy acá Ya lista para salir La arreglo A ver ¿Y cómo nos ponemos? ¿Qué dijo el vlog? ¡Ay! ¿A qué? ¡Ay! Ahí está ¡Ay! Queda súper precioso Pero están súper calientes Pero están ¡Ay! Están ricos Mira ese chocolate todo derretido Estamos acá en el centro Y el postito de churros está acá ¡Hola! Estamos acá comiendo churritos Venimos al shopping pensando que va a estar todo abierto Pero está todo cerrado Porque hay un montón de lugares abiertos Pero la mayoría de las cosas en el shopping están todas cerradas No, ¿qué hacemos? ¿Dónde? ¿Dónde nos sentamos? Así que bueno Estamos saliendo de vuelta afuera para ir a otro lado No sé Capaz que vamos a ir a comer algo Tengo mucho hambre Bueno Vinimos acá Y Y me olvidé de filmar todo Pero bueno Tenemos nuestra orden acá Así que vamos a ir A buscar nuestra comida A McDonald's Obviamente Y vamos a ir a comer a un restaurante lindo Comiendo o cualquier cosa Pero al final Todos los lugares no se puede sentar Así que vamos a estar comiendo acá Bueno Después de un rato a caminar Ya llegamos Y pedimos un montón de cosas Somos acá en el centro En un banquito Porque como no se puede comer adentro Así que bueno Vamos a comer Y Afuera Listo Y ya Mirá Oh sí Uy chicos Miren esto Ay papi Bueno Estamos en esta relojería Súper bonita Que tienen un montón de joyas Como aritos Y pulseras Y demás Y estamos viendo los relojes acá Bueno Voy a llevar este reloj Que está súper bonito Que mi novio me acaba de regalar Así que ya lo medimos Estamos súper ansiosos Mi novio tiene su Gaseosa de McDonald's Así que nada Estoy súper contenta Vamos a comer a McDonald's Y después Mi novio me dijo Como Una sorpresa De ir a A ver relojes Y qué sé yo Y miren esto No solo me compró Uno Me compró Dos relojes Que quería hacer un montón Así que nada Contenta Ahora estamos volviendo Al departamento Porque en un ratito Ya nos vamos a juntar Con mi amigo Y eso Vamos a llevar un poco de torta Y después vamos a jugar Y tomar Y todo eso Bueno y chupajok Volvimos Las escaleras De mi departamento Me matan Porque vivo como En el cuarto piso Pero es como En el quinto piso De acá No sé Es como muy raro Pero bueno Les voy a mostrar ahora Los relojes Que me regaló Tom Así que A ver Si puedo dar vuelta A la cámara Ahí está Bueno entonces Tengo estas dos Que me regaló Tom Estoy súper contenta Porque me encantaban Los dos Hace un montón Y los quería tener Pero de rata Nomás Nunca los compré Siempre decía Como no Bueno otro día Que se yo Y acá está Este es uno De los que Me compro Que me encantan Como para Todos los días Que lo amo Y después Este otro Que es súper bonito Pero miren esto No es hermoso Viene como en esta caja Súper Luesa Y Miren esto Es lo más bello del mundo Es re bonito Lo amo Queda re bonito Y este también Estoy súper contenta Creo que Se me cae el pelo Chicos Una banda Así que bueno Me voy a planchar el pelo Que es lo primero Que voy a hacer Para que ven Está bien al baño Ahora me voy a cojar Y me voy a poner Jabón Es como jabón neutral Para la piel Que tengo Tengo muchas alergias Entonces por eso Nunca uso maquillaje Y Nada más me voy a lavar la cara Y con esta hermosura Que te limpia la cara Un momento Adivina Agua 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 O como se diga Así que Me saco Los restos Porque tenía puesto Un rímel Que se apoya Agua Porque llueve acá Todo el tiempo 24.7 Bueno Ya me pinté las cejas Como que no es la gran Diferencia Pero O capaz que sí Bueno Ahora me tengo que cambiar Porque al final Como que No No entendí muy bien Lo que estaba Lo que mi amigo Me dijo Lo que yo había dicho Y no sé Como que No voy a estar filmando Cuando vaya Para su casa Así que nada Sigo Chicos Miren Estos hermosos Cubalibres Es un Desastre Acá Horrible Pero están Riquísimos Estoy súper contenta Hola chicos Vine al baño Creo que el video Está como Súper ruidoso Así que nada Vine acá A hacer pis Ya me sabré Che mi cinto Así que nada Les quería decir Que muchísimas gracias Por estar viendo mi video Y que los súper amo Y que me encanta Hacer Nada Me encanta estar mostrándoles Lo que estoy haciendo Porque hay muchísima gente Que realmente Se preocupa por mí Y me pregunta Cómo estoy Qué estoy haciendo Dónde estoy Y la verdad que estoy súper bien Sigo viajando Me encanta lo que hago Y me encanta Que muchísima gente Ame también Lo que estoy haciendo Y que quiero que todo el mundo También se anime Y que vea Que no Que irse solo Como yo lo hice Que me fui sola De Argentina No No vas a estar sola En el mundo Siempre vas a encontrar a alguien Incluso aunque hable Tu idioma Aunque no hable Tu idioma Siempre vas a poder Comunicarte con todo el mundo Y la verdad que estoy Súper contenta Y agradecida Por todo lo que Estoy viendo día a día Así que nada Bueno eso Ahora voy a hacer pis ¡Gracias! Outro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!